hola que tal como te va bienvenido a este canal hoy vamos para más una review acá de este palo de lede de una marca chinesa y liyade para tú que no tiene plata para comprar un yongu no que gusta más de 200 dólares de que se yo esta marca de lede hasta que está buena gusta como y media y 50 dólares y media no te puede encontrar hasta por 40 y más una vez no vamos enfocar en la marca porque pucha ya he visto el mismo led y con otras marcas como el luxe o creo entonces vamos a enfocar en las características vale entonces este es un led de mil lúmenes 10 watts de potencia y el irc ahí el índice de color de él es de 95 por ciento entonces antes de comprar un palo de lede fíjate esas características cuánto de lumen tiene principalmente el índice de color ahí es bueno no es no si fuera bajo de 85 ahí no sé si es una buena inversión y vale y entonces este palo de lede viene en plástico es un material plástico acá pero un buen plástico así vale tiene configurações muy sencillas acá entonces con clic tu prende tiene aumenta y barra la potencia como estoy enseñando ahí carga tiene con su cargadorcito ahí con usb no para para desligar a solos a dejar prendido ahí estos tres botoncitos viene con su bolsita así es una buena bolsita de calidad así hasta está buena y viene también acompañado de su control no es control aquí es buenazo un golazo así entonces tú lo prende acá y no funciona y no funciona vale entonces tú va cambiando ahí de colores y ahorita voy a enseñar todos los colores que hay vale y acá abajo tiene su su entradita acá para para que tú puedas colocar en un trípode no y y ahí lo dejas como que armado vale también tiene su su cordita acá para que lo agarres así sale vale entonces vamos para la prueba de color y potencia y voy a voy a enseñar a él en su mínima y máxima potencia voy a pagar menos principal y voy a usar sólo esa luz acá vale y voy a poner en sus modos ahí modos de colores para que tu vea un poco la calidad a ver si te gusta vale ahorita vengo vale ahora sí voy a aprender acá está la mínima potencia luz blanca voy a subir a toda máxima potencia 12 puntos ahí que tiene 12 puntos de potencia acá está a la máxima potencia vale y y y vamos a variar aquí los colores para que vea pero fíjate acá al modo de el modo y de de sirena de para que tenga unos efectos especiales ahí en fin vale fíjate que te hace una luz muy dura ahí y así como luz principal te puede funcionar hasta pero no no tiene así tanta potencia así vale esa luz así yo costumo usar por ejemplo como luz de fondo no como tu puede ver ahí si tu miras otros videos me usando ahí tu va ver la luz de fondo que yo uso es esa luz ahí vale como luz de recorte también te puede funcionar bien las configuración de mi cámara también toma a iso 400 f punto 8 estoy usando vale y un barra 60 de velocidad entonces te puede sacar un poco más de robo ahí si tu ajusta un poco eso no si tu da una abertura mayor etcétera vale déjame prender acá de nuevo vale pero como luz así de efecto a mí me parece un buenazo si como he dicho es una luz dura no entonces hay difusores para eso en realidad construidos así especialmente para jong y no pero creo que va a servir yo voy a comprar y hacer un review ahí más adelante para ver qué onda por el costo beneficio yo creo que vale la pena por la flexibilidad que tiene entonces tienen flexibilidad movilidad entonces tú puedes llevar donde quieras y pueden hacer varios movimientos de luz ahí no que tú no harías una luz más fija así entonces estoy pasando ahí unos ejemplos entonces tú puedes por ejemplo girar alrededor del objeto si tú haces por ejemplo fotografía de producto o vídeo de producto por ejemplo como luz de recorte luz de perfilado vale puede ser una buena adquisición así vale entonces eso ha llegado la policía ahí espero que te haya gustado es una buena inversión de hecho te va a traer más posibilidad y fotográfica te va a traer movilidad flexibilidad para algunos otros trabajos y espero que te haya gustado si no te haya gustado que se joda y yo me tengo que ir no te olvides suscribirte hasta la próxima chao y y y y y y y